se llama GeoGebra 2D y 3D, son las dos que se van a apoyar, pueden tenerla su teléfono, la pueden descargar fácilmente, ya, la pueden descargar fácilmente, después, ya, después de eso en sí, pueden tenerla en sí directamente de su, pueden tenerla directamente de su teléfono, o la otra opción es que lo que ustedes coloquen así en internet, abren una pestaña, colocan GeoGebra 3D y luego aparte la de 2D y listo, pueden comenzar en sí a ocupar GeoGebra, ya, no es tan difícil, ya, no es tan difícil en sí, lo único que en sí que les exige nada más es un poquito tener conocimiento de las funciones, ya, solamente les exige tener conocimiento de las funciones, ya, ahora bien, en esta clase acá conmigo en sí, lo que vamos a ver directamente en sí, son las aplicaciones de GeoGebra, no es como que obligatorio chicos, pero quiero que tengan en cuenta de que es un material de muy gran apoyo, ya, le va a ayudar a todo, le va a ayudar a todo en sí, todo lo que ustedes ocupen, ahí le colocan la opción de iniciar calculadora, ya, y le va a rebotar directamente al programa, ya, esto es para calculador, fíjense bien, ya, esto es para calculador, aquí están los ejes X, Y, Y, Z, el de arriba, ya, ya, miren, ya, el eje X, ya, el eje X es el de rojo, ya, ahorita lo coloque así para acordarme, el eje rojo es X, el eje verde es Y y el eje Z es el de color azul, para los que lo conocen en sí, ¿se acuerdan, no?, cuando hacen gráfica con su docente, aquí va X, a un lado va Y y al otro lado va Z, una forma de referirse a estos chicos para comenzar la materia es que siempre vayan y miren el rincón de su cuarto, miren el rincón de su cuarto, ¿sí o no?, parece esto, el lado que va en sí hacia su puerta izquierda es el eje X, el lado que va hacia el lado derecho es otra puerta o su ventana es Y y la, y desde el piso hacia su techo es el eje Z, así que siempre que ustedes den clase de cálculo 2 con su docente conmigo, tomen como referencia como si estuvieran viendo en sí la esquina de su cuarto, cualquier esquina, porque son iguales, ya, y aquí está GeoGebra 2D, esto seguramente ahora han ocupado para cálculo 1, aquí en transfunciones, miren, por ejemplo aquí, Y igual a X es una recta, o si no, X más 7 es igual si es una recta, ya, ahora bien, vamos a ver conmigo lo siguiente, ya, voy a grabar, voy a grabar en sí, Recording in progress Como comenzamos bien, esta es la materia de cálculo 1, MAD 102, ya, MAD 102, y vamos a ver lo primero, sistema de referencia, X, Y, Z En cálculo 1, jóvenes, ustedes han visto esto, con la referencia X y Y, ahora en cálculo 2 se le agrega una nueva variable, El eje Z, ya, el eje Z, fíjense, antes trabajábamos con dos ejes de referencia, en R2, si se dan cuenta esto, hacían en cálculo 1, ya, este es el plano cartesiano, teníamos cuatro cuadrantes, ya, solo trabajamos con esto, con cuatro cuadrantes, Ahora bien, ¿qué nos toca en cálculo 2? Nos toca usar tres planos, antes usábamos dos ejes, ahora vamos a usar planos, ya, y ejes, los planos en sí, dentro de todo lo que es el espacio, son el plano XY, el plano XZ, y el plano YZ, ya, ese es el eje X Cuando yo me quiera referir, al lado eje X negativo, ya, o al lado eje positivo, es este, ya, XY y Z, ahora, como les decía hace rato, XY y Z, la no ubicada Si yo me quiero referir al lado negativo, ocupa en sí el lado opuesto, pero, para cuestiones de gráfica chicos, tienen que hacer con líneas segmentadas, ya, con líneas segmentadas Para el eje X, este lado sería menos, menos X, ya, siempre con líneas segmentadas, para no confundir Luego, para el eje Y lo mismo, ya, con líneas segmentadas, y para el eje Z lo mismo, ya, todo con líneas segmentadas Ahora bien, yo sé que algunos, o capaz nadie habrá visto, o sabrá, sobre que algunos autores, o algunos docentes trabajan este como Y, y este como X Ya, o a veces este Z lo cambian por W, creo que el ingeniero sí les trabaja así Pero de cualquier forma, este va a ser otro sistema de referencia, si ustedes cambian la variable de posición Van a tener otro tipo de sistema, y la gráfica va a cambiar un poco O sea, la circunferencia va a ser como un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, ya Ya, o cosas así Pero, tienen, tienen que tomar en cuenta en sí, ya, de que Más que todo, tienen que captar un sistema de referencia definido Ya, a eso voy Ahora, debido a estos tres planos, se dividen en ocho partes Miren bien, aquí estoy usando la aplicación, ya, aquí está el espacio Ya, aquí tienen el plano XY Ya, el plano XY, jóvenes, es el piso de su casa Ya, es el piso donde ustedes están pisando Ahora, el plano XY, ya El plano XY no es nada más en sí que La pared que están viendo al frente Ya, ustedes miren ahorita Dejen de echarse a ver la computadora Miren al frente O todos los teléfonos vean al frente Ese es el plano XY, ya Ese es un plano, su pared Ahora miren a la pared Hacia la izquierda Ese es su plano YZ, ahora entienden, ¿no ven? Lo que tiene piso, plano XY Lo que está al frente de ustedes, plano XY Lo que está a la izquierda de ustedes Su pared en el lado izquierdo Es el plano YZ Y listo Ahora imagínense Aquí hay como cuatro cuadros Ya, hay como cuatro cuartos Ya, o sea, los cuartos de las casas Ahora imagínense abajo En el lado en sí de los negativos de Z Hay otros cuatro cuartos Por lo tanto, siempre en el espacio se define como ocho octantes Ya, cuatro octantes arriba Y cuatro octantes abajo Ya, y listo Ahora vamos a ver cómo hacer la gráfica de los puntos en el espacio Ya, vamos a graficar puntos en el espacio La característica de un punto es el siguiente, ya Un punto joven está representado de esta forma Tienen aquí su gráfica Tienen un punto En este caso es el punto A Un punto joven tiene características por lo siguiente Las coordenadas Ya, las coordenadas siempre son El primero para X El segundo para Y Y el tercero para Z Ya Ahora después ¿Qué sigue? Sigue lo siguiente Estas coordenadas jóvenes No se colocan ningún sombrerito Como en el caso de los vectores Ya Se usa letra mayúcula Para representar a los puntos Y también se usa subíndice Por eso se lo nombra P sub 1 P sub 2 P sub 3 Me indican puntos Y gente ¿Ya? Para los vectores jóvenes Se ocupa El igual Y un sombrerito de vector Igual que en física 1 Si o no Ponían en sí el vector La velocidad B Con un sombrero Y si no lo colocaban Estaba mal Porque la velocidad En sí es un vector ¿Ya? Y como es un vector Obviamente se lo simboliza Con ese sombrerito ahí Y con esa igualdad Hay que saber la diferencia Entre el punto y vector El del punto Son coordenadas tal cual Y son con letras mayúculas Ahora el del vector Son Pueden ser letras minúsculas Como también letras mayúsculas Pero Llevan su sombrerito Y el signo igual ¿Ya? Esa es la diferencia Los componentes jóvenes Indican en qué punto Se empieza la segmentación Con otro eje ¿Ya? O sea miren Si este me dice El punto 5, 5, 5 Me dice que para X Equivale a 5 Para Y a 5 Y para Y para la altura Que es LZ Equivale a 5 ¿Ya? Nada más Ahora ¿El punto qué es chicos? El punto Es el resultado De la intersección De dos vectores O dos rectas ¿Ya? Así que esto Cuando vean en sí En la parte de geometría analítica Con su docente Y si no la lleva Para su conocimiento De ustedes Siempre un punto Es el resultado Del choque Entre dos vectores Miren bien Aquí tengo un vector Y aquí tengo otro vector Se intersectan En este punto Y así nacen los puntos Los puntos Son el resultado ¿De qué? De una intersección ¿Ya? Aquí está este punto Originado por la intersección De dos vectores ¿Ya? Ahora Esos son los puntos Ahora si ustedes quieren Graficar un punto Es sencillo ¿Ya? Para este caso Para un punto en sí La primera coordenada Me dice La referencia y corte en X La segunda coordenada Me dice La referencia y corte en Y Y la tercera coordenada Me dice Referencia y corte en Z Ahora eso hago acá Miren bien Dibujo en sí Mi plano ¿Ya? Mi G en Z Lo ubico X, Y, Z Ubico el punto P1 Su corte en 1 ¿Ya? Su corte en 1 Y su corte Y en 1 Ahora cuando van La línea segmentada Siempre tiene que ser Para X Paralelo a Y Se dan cuenta ¿No ven? Son paralelos Porque van en la misma dirección ¿Ya? Y para el eje Y Paralelo a X Ya siempre tiene que haber Un paralelismo Hacia un eje X con Y Y con X Ahora como se intersectan En este punto acá ¿Cuánto tiene que ser La altura desde el piso? Me dice que tiene que ser 1 Así que Yo me leo una unidad Y listo Este intersecta Con el punto 1 ¿Ya? Y ese punto negro Que ven ahí Ese es su punto 1 Y así se ubican en sí Los puntos En el En el espacio ¿Ok jóvenes? Ya Esa es la ubicación en sí Del espacio Ahora hasta acá No sé si tiene alguna duda Respecto a esto ¿No? Bueno Entonces vamos a comenzar ¿Ya? Este En este caso acá Esto es distancia Dos puntos en sí Ya Esto es distancia Dos puntos en sí Eso se lo ve ya En geometría analítica Ahora lo que vamos a ver Conmigo es lo siguiente ¿Ya? Es lo siguiente Espera, espérenme Ya Ya, ok Espera un momento Ahora bien Espera un momento Voy a abrir otra diapositiva ¿Ya? Voy a abrir otra diapositiva Para que comencemos en sí El tema de Para que comencemos El tema en sí De funciones ¿Ya? Ya Recording in progress Ya, ahora sí Vamos a ver ahora ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el tema de Funciones ¿Ya? En R2 Ya, porque para en sí Hacer gráficas en el espacio Necesitamos saber en sí Funciones ¿Ya? Ahora bien Dentro del tema de funciones Tenemos que ver lo siguiente ¿Ya? Vamos a ver en sí Todos los tipos de funciones Espera un momento Ya, ahora sí La primera función Que vamos a ver Va a ser la La recta ¿Ya? Bien Vamos a comenzar Con algo sencillo ¿Ya? La recta como tal en sí Se caracteriza por lo siguiente ¿Ya? ¿Ya? La función matemática Es la siguiente La función matemática Es la siguiente ¿Ya? Es Y Igual A Mdx más B ¿Ya? Mdx más B Y depende del signo ¿Ya? Depende del signo Aquí tienen esta La ecuación matemática De la recta ¿Ya? Ahora que tenemos que hacer Tenemos que ver ¿Hacia dónde va la recta? ¿Ya? Hacia dónde va la recta Si el eje ¿Ya? Si el signo de eje Es positivo Va Hacia la izquierda ¿Ya? Va hacia la derecha Va hacia la derecha ¿Ya? Ahora bien Si el signo de x ¿Ya? Es negativo Va Hacia la derecha Y así es No me importa Cuál es la contante O no me interesa Cuál es el coeficiente Puede ser 1, 2, 3 Lo que sea Pero el signo Es el que predomina Si el signo de x Es positivo Va hacia la derecha Si el signo de x Es negativo Va hacia la izquierda Veamos ejemplos Fíjense Aquí está el programa ¿Ya? Vamos a colocar a ver 2x más 5 2x más 7 ¿Ya? Miren bien ¿Cuál es el signo de x? Positivo Y lo tiene La recta va hacia la derecha Miren bien Otro ejemplo A ver un número más grande A ver 10x Solamente 10x Miren bien Igual sigue siendo La derecha Aunque más inclinado Por la Por la pendiente Ahora un número en sí 2x Ahora negativo 2x menos Menos 10 Miren bien Sigue yendo a la derecha Entonces ¿Qué me dicen? Que el sentido de x Depende únicamente Del signo No interesa el coeficiente No interesa la constante Solo interesa el El signo ¿Ya? Así que el ejemplo No vamos a llevar aquí 1 ¿Ya? No vamos a llevar x más 1 ¿Ya? Esto no x más 1 Listo ¿Ya? Eso no vamos a llevar el ejemplo Para que entiendan bien La idea de la recta Ahora estaría por demás En sí especificarles Lo de la recta Hacia el lado Hacia el lado Hacia el lado izquierdo Pero lo vamos a hacer ¿Ya? Adivinamos esta Dicimos y igual a Menos x Más 4 ¿Muy bien? Miren bien No me interesa el coeficiente No me interesa En sí La constante Solo me interesa El signo negativo Y se cumple lo que les dije ¿Ya? Va hacia el lado Hacia el lado izquierdo ¿Ya? Va hacia el lado izquierdo Ahora bien ¿Cómo se grafica una recta? Esa es la pregunta ¿Ya? ¿Cómo se grafica una recta? Ahora bien La ecuación de esta recta en sí Ya Vamos a Vamos a ubicar estas rectas en sí De ejemplo Ya vamos a llevar esta ¿Ya? Para graficar una recta ¿Ya? Para graficar una recta Se hace por lo siguiente Ya Se hace la siguiente manera A ver Ya está Vamos a dar otro color a este Y listo Ya está Ahora sí Ya Siempre tenemos el eje X Y el eje Y Ya Ya ahora bien Siempre tienen que hacer esto Para ejecutar una recta Ya Ah, no estamos olvidando lo siguiente ¿Cuál es la función de esta recta? ¿Ya? La función de esta recta ¿Se acuerdan cuál era? Era igual a Y X más X más 1 ¿Ya? X más 1 Esta es la función Y igual a X más 1 Ahora cómo se grafica Decimos cuando X vale 0 Y cuando Y vale 0 ¿Ya? Nada más ¿Y cómo se hace? Cuando X vale 0 Si X vale 0 ¿Cuánto va a valer? Y Va a valer 1 Y listo Ahora cuando Y vale 0 Si esto vale 0 De espejo X Y me va a dar Menos 1 Y listo Esa es la forma de graficar una recta Así de sencillo Necesitamos dos puntos Yo ya sé que esto por ser positivo Va hacia la derecha Pero ¿Por dónde va a pasar? Cuando Y vale 0 Y vale 1 Aquí está ese punto ¿Ya? Aquí está ese punto Este de acá está aquí ¿Ya? Para que lo logre en verde Ahora Cuando Cuando Y vale 0 Y vale menos 1 Y aquí está ¿Se dan cuenta no? Con ubicar esos puntos ahí Sencillo La hacen en la recta Hacia la derecha Pulso Y ya está No tienen que hacerse un montón No tienen que darse un montón de puntos ¿Ya? Ahora les pregunto hasta acá jóvenes ¿Se entendió esta parte de acá? Sí ¿Aló? ¿Se entendió? Ok Se entiende Ya Ya Ahora ustedes Van a ver la misma Ideología con esta Así que ustedes A manera de practicar Van a hacer con esta ¿Ya? Van a hacer ustedes con esta Vamos a practicar Van a hacer los mismos pasos ¿Ya? O además lo vamos a hacer conmigo Para que vean que no es difícil ¿Ya? Miren bien Esto va a ser igual a menos X más 4 Y lo mismo decimos Cuando X vale 0 Y cuando Y vale 0 ¿Ya? Si X equivale 0 Y va a valer 4 Si Y vale 0 X va a valer despejando Y no da 4 Solo es un despeje sencillo ¿Ya? Y lo mismo Este punto X 0 Y 4 Está acá Y este punto acá Es este de acá Y se dan cuenta ¿No ves? No es difícil graficar una recta Lo único problema Es estos puntos Pero si se dan cuenta Es Un simple despeje Y nada más Aquí están los puntos ¿Ya? Ahora esta clase ¿Qué vamos a aprender jóvenes? Vamos a aprender a graficar Rectas, parábolas, hipérbolas Y todo lo demás Y en la siguiente clase Vamos a hacer cálculo de dominio O si nos da Vamos a hacer dominio ¿Ya? Pero todo lo que vamos a ver ahora Va a ser en sí Funciones en R2 Esto vamos a ver primero Y luego vamos a ver dominio ¿Ya? Ya vemos la recta Ahora vamos al siguiente ¿Ya? El siguiente es la La parábola ¿Ya? La parábola La situación matemática Es lo siguiente ¿Ya? Yo sé que Algunos han permitido En los libros Aquí X cuadrado Más BX Más C ¿Ya? ¿Ya? ¿La parábola qué? Es una expresión Algebraica Una expresión algebraica Donde El exponente De X De 2 Ya Nada más Eso les interesa a ustedes Lo único que me interesa chicos Es solamente esto ¿Ya? Lo único que me interesa a mí Es solamente esto de acá ¿Ya? Solamente me interesa eso ¿Ya? Solamente en sí me interesa esto Para la función Me interesa solamente eso ¿Ya? Lo demás no importa Si no existe BX Si no existe BX Tampoco existe C No pasa nada O sea Si mi ecuación fuera esta Listo Esto igual sigue siendo una parábola ¿Ya? Ahora si mi ecuación solo tuviera esto ¿Sigue siendo una parábola? Claro Ahora si mi ecuación tuviera esto ¿Seguiría siendo una parábola? Les pregunto Si solo tuviera eso ¿Seguiría siendo una parábola? Sí Sí Exacto ¿Ya? Seguiría siendo una parábola Listo Ya Lo más importante Es solamente esto Si desaparece eso Esto ya no es una parábola Esto es una Recta Como vieron hace rato ¿Ya? Ahora veamos ejemplos Una parábola Lo mismo que hace rato ¿Ya? Veamos los signos Porque siempre Los signos Critican todo Por así decirlo ¿Ya? Cuando y Ya Cuando más que todo y Sea igual a Más x al cuadrado O sea Porque la palabra El signo de x Si es positivo Ya Si es positivo La parábola Es abierta hacia arriba Vamos a buscar en sí Algún Algo que nos apoye Esta de acá Ya Ah no Mejor a pulso Ya Ya Cuando x sea positivo Ya La parábola Va a ser abierta Hacia arriba Nada más Ya Ahora cuando x Ya es la verdad Cuando x al cuadrado Sea negativo Va a ser al revés Ya Va a ser al revés Va a ser abierta Hacia abajo No me interesa Cuanto sea B y C Ya Ejemplo Vamos a colocar acá Vamos a colocar Fíjense bien Colocamos x Al cuadrado Y listo Esa es la gráfica De aquí al cuadrado Está abierta arriba Miren bien Vamos a colocarle encima Más cosas Ya Vamos a colocarle Más 4x Ya Igual Miren bien Se mueve la parábola Si yo sé que se mueve Pero dense cuenta Sigue Sigue siendo abierta Hacia Hacia arriba Ahora para que se convenza En vez de ser más 4x Voy a colocarle un signo negativo Listo Se mueve la parábola Pero sigue siendo Hacia arriba Eso es lo importante Ya Que sigue estando hacia arriba Ahora listo Ya Ahora esto es lo que vamos a llevar De ejemplo Ya Ahora si Ahora bien La parábola de acá Aquí está Esto era y Igual a X al cuadrado Menos 4 Menos 4x Y listo Ya está Esa es la situación matemática Ahora Mi pregunta es ¿Cómo? O sea Pregunta para ustedes En sí ¿Cómo sería? ¿Cómo? Yo voy a saber Dónde empieza ¿Sí o no? ¿Cómo voy a saber Dónde empieza? Ya Esta acá jóvenes Se llama vértice Se llama vértice Es lo característico De una parábola El vértice Es el punto Donde comienza la parábola Ya Este es mi vértice Y tiene coordenadas Ya Tiene coordenadas en sí ¿Se acuerdan? Eran Son coordenadas XY O HK Como algunos lo conocieron En el colegio HK Pero da igual Ahora bien ¿Cómo voy a conocer XY? Ya Para la fijada Una parábola Tiene sus pasos Al vértice Es la parábola Al vértice Es la parábola Al vértice Es la parábola A ver El primer paso Es usar la ecuación Es usar la ecuación Aquí se le va a colocar X Igual a menos B Sobre 2A Ya Esa ecuación De menos B Sobre 2A SBI Sobre 2A ¿A quién hace referencia? ¿Se acuerdan? La ecuación de acá Este es B El coeficiente de X Y A Y A Es el coeficiente de X Y a eso se referencia ¿Ya? Primero ocupan Esa ecuación Y como segundo paso Van a reemplazar En Y Y listo ¿Ya? Ahí tienen su vértice Y le vamos a calcular El vértice Para este caso acá ¿Ya? Fíjense Primero que decimos en 12 Calculando el vértice Calculando el vértice Ahora bien Ahora el vértice ¿A qué va a ser igual? X Va a ser igual a menos Menos B Sobre 2A Va a ser igual a menos ¿B cuánto vale? ¿Ya? B Es el coeficiente ¿Ya? Es el coeficiente de X Ahora le pregunto ¿El coeficiente de X Es menos 4 O es 4? ¿Ya? Le pregunto chico ¿El coeficiente de B Es menos 4 O es 4 nada más? Exacto Es menos 4 Es menos 4 Para 2A A su coeficiente es fácil Su coeficiente es 1 Eso se lo entiende Para 2 Error